¿Vos estás esperando el tren para irte o llegaste? Yo puedo esperar tranquilo, porque estoy a favor de que hagan el paro, porque los sueldos la verdad que son miserables. ¿A vos laburás acá en el tarrocarril? Yo trabajo en otro lado, pero me parece que los sueldos son miserables y tienen todo el derecho de hacer paro. Y le digo al gobierno de Milay que en vez de invertir en aviones que no andan, invierta en el Estado, que los trabajadores del Estado estamos mal. Y él es uno de los responsables que estemos mal. ¿A qué se dedica? Pero en el tema de los aviones que no hablas, espérate, una cosita, el avión este presidencial que salió en 25 millones de dólares, lo... Ah, ah, los aviones... ¿A ver qué dice qué dice? El avión presidencial lo compró... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es que los muchachos, los trabajadores del Estado y los de trenes tienen derecho a hacer paro porque tenemos sueldos miserables. Y siempre que haya sueldos miserables, el pueblo va a ser rebelde porque no tiene cómo vivir y darle comer a sus hijos. ¿A qué se dedica? ¿Vos sos trabajador del Estado? Me decías, ¿en qué parte del Estado trabajaste? ¿En qué oficina? En la municipalidad. ¿En la municipalidad de qué? De Quilmes. ¿De la municipalidad de Quilmes, o sea, pero tu sueldo es del Estado Nacional o de la municipalidad? Municipalidad, yo no hablo del sueldo de la municipalidad, hablo del sueldo que son sueldos estatales, que son miserables, sueldos de ferrocarriles que ganan dos pesos, que maltratan a los trabajadores de... ¿Por qué no? Está bien luchar. Porque no necesitan realmente un sueldo digno, esto estoy hablando. La chica del... Claro, porque ahí la municipalidad... Bueno, te reagradezco. El señor es empleado de la municipalidad, y ahora ahí tiene que reclamarle a Mayra Mendoza, ¿no?, la intendente. Escucháme, esperáme. Escucháme, tiene turno tarde, ¿no?, el tipo. Sí, tiene turno tarde, ¿no? Decí, decí. Tiene turno tarde, ¿viste, hombre? Hablale a Mercedes. No, no, no. No, Mercedes, te dice... Escuchame, vos estás ahí, vos estás viendo la cara de la gente, vos estás viendo cómo está la gente, la gente se pudo haber contagiado una enfermedad o no, viaja como animales y qué sé yo. Estos son perjuicios inhumanos. En consecuencia, no hay ningún derecho a causar estos perjuicios. La solución para mí es, a causa de los perjuicios que le causaron a esta cantidad de gente, le reduzco el sueldo a todos. Y además, al secretario general de ese gremio, lo hago laburar 12 horas por día. Y después hablar... Pero, escúchame, Maturano está hace 30 años. Hace 30 años es el delegado gremial de la fraternidad. Hace 30 años. Bueno, entonces, cuando hablemos de este caso, hablemos de la fraternidad, porque es un tema sindical, esta es una medida sindical. Ahora la gente confundió, porque no le gusta, está bien, lo mete a Mila y lo mete a Caputo, lo mete a Macri, lo mete a... Sí, se mezclan todos los temas. Está bien, mezclan todo. Se mezclan todos los temas. Pero todo lo que ustedes vieron ahí, todas esas caras y esos testimonios de gente que ha sufrido daño solamente por el hecho de viajar, es por culpa del sindicato La Fraternidad. No por el otro, por el sindicato La Fraternidad. Totalmente, totalmente. Listo. Totalmente, porque el resto de los sindicatos firmaron el acuerdo en la Secretaría de Trabajo con el gobierno. Bueno, muy bien. A ver, acá hay una señora que quiera... Le bajó el sueldo. Le bajó el sueldo. ¿Y venís a laburar o a...? Médicos llevó al dele. ¿A qué médico? Algarra, jamboy. Algarra, jamboy. Sí. ¿Qué tiene? ¿Qué problema tiene? Lo tengo que llevar a Algarra. Claro, claro. Lo quiere decir. Ay, Dios mío, las historias. Las historias. Gracias, gracias. Que se mejoren. ¿Cómo se llama el secretario general de esta... de este clan? ¿Cómo se llama? Monteverde, ¿cómo se llama? Me parte el alma. El secretario general de la Fraternidad es Omar Maturano. Bueno, Maturano, hacete cargo de esa señora, Maturano. Cuando Caballo anunció la privatización de los trenes, ya Maturano era el delegado de la Fraternidad. Fíjate los años que hace que está... Es un vago, es un vago. No es delegado de nada. Es un vago. Andá, hacete cargo de esa señora. Andá, hacete cargo del pibe que va a dejar el currículum. Andá, hacete cargo de la chica del call center. Andá, hacete cargo de la señora que no alcanzó el tren. Andá, hacete cargo. Andá, hacete cargo incluso de la gente que no lo podemos comprobar después, que se pescó una enfermedad ahí. Andá, hacete cargo de la violencia. Hacete cargo. Ah, no puedo vivir con el sueldo. Y porque supuestamente no podés vivir con el sueldo, entonces agarrás a un grupo de personas determinado y lo haces sufrir. Pero ¿de dónde saliste? Claro, ¿de dónde saliste? No, hace 30 años que está ahí. Esta es la Argentina. Esto es la Argentina. No lo entendería si sos francés. Sí, 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 sí. Y bueno, sindicalistas millonarios, obreros pobres. Esa es la síntesis de la Argentina. Es la síntesis de la Argentina. A mí no me gusta que me diga que estén en el avión. A mí no me gusta. Está acá, como está en la guerra. ¿Cuándo? ¿Hay guerra? Me quedo acá. Pará, pará, pará. Una hora de Lavallón. Bueno, le agradezco. Una hora tiene, re caliente la señora. Una hora viniendo desde Lavallón. La gente que lleva a sus hijos, a sus hijos, al hospital. Es otro tipo de la municipalidad de Kirchner. Las historias muy tristes. Taradura. Muy tristes las historias. Claro. De verdad. Sí. Sí.